Que tienes miedo que te destape alguna verdad O sea, sí Que maybe no le gustan las mujeres Porque esas personas carecen de depresión Porque tienen miedo a ser aceptado El día de hoy En la casa de los famosos Serrat explota con Romé Al punto de que menciona que no le ha gustado Que la ponga en el plan de que ella es Malévola Con lo cual menciona que tienes miedo De que te saque alguna verdad de la que puedas saber Y menciona Maripiri Sí, porque ustedes salían Y Serrat no salíamos Luego luego hay Maripiri amarrando navajas Menciona Serrat solamente Estuve una vez con él Porque se puso muy mal de fiebre Y básicamente lo fui a cuidar a su apartamento Y de ahí no supe de él Fue cuando Romé tenía COVID Y bueno, menciona que incluso Romé le dijo Que quería hacer una colaboración Pero una colaboración fitness Y nada más Por lo cual Serrat piensa Que a Romé no le gustan las mujeres Y por eso se pone a la defensiva Con ellas Con lo cual Maripiri menciona Es que esas personas Se ponen así tan depresivas Por miedo de ser aceptadas Y que simplemente lo está ocultando Literalmente Ahora Serrat y Maripiri Ya están diciendo que Romé Simplemente no le gustan las mujeres Al punto de que incluso Podrían desenmascarar esa parte de él Porque se les hace raro Como Romé directamente va a por las mujeres De esa forma Y que simplemente quiere también aparentar Y que simplemente quiere aparentar Menciona Maripiri Yo tenía un amigo que se casó y todo Y ya con su esposa Después él simplemente salió del clóset Y simplemente aparentaba Que le gustaban las mujeres Pero entonces quizás Es porque solamente viven en la depresión Y de esta forma Romé lo saca Al ser tan calculador Y tan frío Incluso menciona a Maripiri Que también se le hace rarísimo El comportamiento de Romé Ya que menciona Que actúa con mucho odio Hacia las mujeres Y eso se le hace raro Por lo cual también piensa esto De que quizás Romé Vive reprimido ante esto Y que simplemente no quiere Salir del clóset Para ser aceptado Bueno De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video